¿Qué? ¡Uy! ¡Uy! ¿No ha salido bien o qué? ¿No ha salido bien o qué? ¿De verdad? ¿No? ¿No ha salido? ¡Ya ya perdí! ¡Ok! ¡De lejos! Me salto como baile ¡No se vea la una hora! ¡No se vea la una hora! ¡No se vea la otra! ¡No se vea la otra! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No se vea la otra! ¡No se vea la otra! el chivo pajoa tengo que después relojar a los chivos 1-0 ah, tengo que usar la fuerza puta que cago bro no puede con que huevón chucha, esta bien esta asi me dio chamear, asi asi no me saca he empezado he empezado he empezado este es un recorrido este es un recorrido para dos para dos oye que chuchas chuchas a pe de madre no me escurí no se pones este salio pofugo no no, no me saca la de mira como se meto oye ahhh ahhh salto ahhh 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 que este es un huevo esta es un huevo saltate lejos saltate lejos y voy a saber desplazate no se pones pones que te pones ahhh 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 ¿Cómo se firme? ¿Cómo se firme? ¿Cómo se firme? Dimele, chamele Chamele, despede Es una ayudaza Es una salida Es trompita, concha No, no, llega, concha No importa, Flavio, yo río, me estoy llamando Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es su yapa? ¿Quién es su yapa? ¿Quién dijo? La primera ya, ya lo ganan ya Se va Es que es horrible, pedo dame ¿Quién puede ser? Ahí, de ahí nomás te arroja mía Chiquita y la agarra Chiquita y la agarra Salto y la agarra Hago así Perfecto Ese es el truco, ¿viste? Aquí estás fliqueando así, si no, o sea Buque o yuque, la agarra para abajo No se fliquea mongol, o sea, no se sabe si se va a sacar Claro, tiene que fliquearse La de Fatati arriba Gracias Ahí, 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 ahí tengo que arreglar ahí ¡Ay, ay, ahí, ahí tengo que arreglar ahí! ¡Ay, no, no, no! Ah, hay muchas ¡Yoo! Ala ¿Qué ha hecho? ¿Se dio mi término? Sí, coma, sí, coma, sí, coma Corta, corta